Tiempo de análisis y para ello se abre a esta edición de SportsCenter. Moisés Llorenzi, Fernando Palomo, caballeros, gracias y bienvenidos. Muy arranco contigo. La pregunta que te tengo que hacer así de primera es, ¿por qué decide esto Gerard Piqué? ¿Por qué no quizá prolongar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos o en otra liga? ¿Por qué decide retirarse? Porque se ha cansado ya. Se ha cansado de todo, de jugar al fútbol, de aguantar según qué cosas, de ver escenarios que no le convencían, de sufrir presión de una manera inútil, de sentirse no útil para el equipo, de sentirse de los cinco centrales el quinto del equipo, de jugar solo cuando no había más remedio. Por lo tanto, Gerard Piqué, cansado y hastiado de aguantar mucha presión mediática y mucha presión dirigida desde algún despacho del Camp Nou, ha decidido que el sábado jugará su último partido en el Camp Nou ante su afición, ante la del Barça. El martes tendrá la oportunidad definitiva de abandonar ya la práctica del fútbol en el choque que el Barça dirimirá en Pamplona ante Osasuna. Y a partir de ahí, perdón al Barça lo que le queda de este año y el que viene a nivel económico, eso a la entidad le va a venir muy bien para el tema del FEPP financiero. Otra cosa es arreglar todo lo que le deben, que no es poco. Fer, te mando un abrazo. Se le juntó todo a Gerard Piqué en un corto periodo de tiempo, temas personales, profesionales, lo que establece Moisés. ¿Se le juntó todo al grado que se cansó de esto? Bueno, un gusto saludarles. Yo creo que al final del día se ha encontrado ya el camino de cierre de su carrera con una etapa personal que no aporta, además, para pensar que puede revertir su situación deportiva. Sí, se le ha juntado todo. Igual viene desde hace ratos arrastrando muchísimas críticas que si lleva la bandera de España en las medias o si lleva la bandera de España en la camiseta, si quiere jugar con la selección o no, si tendría que estar metido en los negocios que está metido y no concentrado en el fútbol. Todo esto lo venía arrastrando desde hace ya bastante tiempo, pero tenía la fortaleza, quizás la interesa también anímica de poder enfrentarlo y de, al mismo tiempo, llevar adelante su carrera deportiva. Ahora no, ahora se ha encontrado con esta situación y creo que es congruente también con lo que en algún momento dijo cuando deje de servirle al Barcelona seré yo quien diga adiós y ahí está. Se adelanta igualmente a los tiempos que dicen los manuales. El retiro tendría que llegar al final de la temporada, pero es que Gerard Piqué ni como jugador ni como persona es uno de manual. Él actúa a lo que él cree. Puede sonar Moisés ingrato, pero se ve más beneficiado que perjudicado el Barcelona con esta decisión. ¿Desde el punto de vista económico que establecías hace un momento? Bueno, económico y a nivel de relación también. Es decir, hay que explicarlo. La relación de Xavi con Piqué, ya como compañeros de equipo de vestuario cuando eran futbolistas, no era la mejor. Tampoco era la peor, pero no eran los grandes amigos. El gran amigo de Gerard Piqué siempre fue Carlas Puyol. Los dos se retroalimentaban tanto a nivel emocional como a nivel futbolístico y, lógicamente, en algún despacho, en más de algún despacho del Camp Nou hoy, seguro que han habido aplausos. Porque Gerard Piqué tenía un contrato, si no estábamos mal informados, que creo que no lo estamos, de cerca de 40 millones por temporada. Y eso es una brutalidad. Esa carga era una brutalidad para la delicada situación económica del Barça y es una puerta que se abre para poder reforzar al equipo en el mercado de invierno y en el mercado del próximo verano. Por lo tanto, hay gente que habrá descansado, tanto en el vestuario como en la zona noble del Camp Nou. Gerard Piqué ha dado un paso al costado. Creo que el Barça, más allá de todo lo que le pueda hacer el sábado en cuestión de homenaje, tiene primero que sentarse el presidente con él a hacer una conferencia de prensa. Ya no sabemos si honesta o no honesta, si sincera o no, pero tienen que aparecer los dos en conferencia de prensa. Y el Barça, al igual que a Messi, no se le ha hecho un homenaje que se le tiene que hacer también a Gerard Piqué, también deberían rendirle un homenaje y que él fuera realmente el foco de la fiesta. No como el sábado, que él estará presente, pero el foco sea en los tres puntos ante la Almería. A ver, irremediablemente, Gerard Piqué terminará en un puesto directivo del Barcelona, ¿lo ves así? Bueno, no sé si es irremediable. Yo creo que se ha construido él como persona y como jugador, no solamente como miembro del FC Barcelona, no solamente como jugador, ha construido y ha creado una estructura que le ha preparado, me parece, para encarar responsabilidades que no van de la mano de la carrera de un futbolista, de un futbolista común y corriente, diríamos. Gerard Piqué, no hay que olvidar, le acercó a José María Bartomeu el patrocinio de Rakuten en la camiseta del Barcelona, no muchas temporadas atrás, lo que significaron buenos ingresos para el club. Es un jugador con muchísimos contactos, que amplía muchísimo, que es muy curioso, además, busca y conoce nuevas maneras de hacer negocios dentro de su industria, que es la del deporte. Se ha aventurado en algunas cosas que le han funcionado, en otras ha tenido un éxito mucho mayor al que se habría esperado de él. Creo que tiene, y vamos a tener a Gerard Piqué muy cerca del fútbol y muy cerca del deporte. Yo creo que son caminos que seguirá, que él mismo buscará, me parece, para prepararse lo que eventualmente será un regreso al club en otra función. No sé en cuál, ya todo eso dependerá de Gerard Piqué, pero podríamos llegar a pensar que incluso hasta para presidente puede estar preparado. De acuerdo, hay muchas expectativas sobre lo que pueda ser en ese momento. ¿Querías decir algo hoy antes de despedir? Sí, adelante. Sí, para acabar, sí, para acabar. Íñigo Martínez tiene todos los números para suplir la baja de Gerard Piqué. No creo que en el mercado de invierno, pero sí el próximo verano, llegará libre del Atlético de Bilbao, punto número uno y punto número dos. Con esto quiero que la gente lo entienda, pero siempre se ha relacionado que el regreso de Lionel Messi estaba acondicionado a la salida de Gerard Piqué. Yo creo, sigo creyendo que Messi no va a volver al Barça, pero vamos a oír hablar de esa vertiente, de que ya no está Piqué en el Barça y que Laporta tiene vía libre para traer a Messi. Ahora le falta otra cosa importante al presidente del Barça, que es retomar la relación con el crack argentino, que fácil no va a ser, pero insisto, no estamos diciendo que con la salida de Piqué sea la entrada de Messi, pero sí que vamos a oír esa canción, ese run-run en los próximos días, y si no al tiempo. Es una pieza muy interesante la que puede moverse con esta salida de Piqué. Moefer, siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias, fuerte abrazo y seguimos pendientes. Gracias, fuerte abrazo.